hola hoy tenemos una nueva entrevista en quiero ser rico el entrevistado de hoy es andreas ruiz gómez y nos va a hablar de supuestas entre otras muchas cosas hola buenas tardes andreas buenas tardes jesús qué tal cómo estás encantado de estar aquí muy bien muchas gracias bueno me gustaría empezar la entrevista como suelo empezar todas las entrevistas preguntándote un poquito por tu situación familiar personal pero bueno respetando toda tu intimidad todo lo que no quieres contar por supuesto es son cosas tuyas es confidencial bueno cuéntanos un poco tu situación personal tu situación profesional no hace falta que nos des cifras de cuánto ganas ni cosas parecidas pero para conocerte un poquito mejor vale perfecto pues sí te comento bueno soy andrea ruiz gómez soy abogado de acuerdo y vivo en madrid y tengo una pareja y una niña de ocho meses y felicidades gracias y eso es todo muy bien hipoteca o alquiler ahora mismo alquiler estado de hipoteca pero ahora mismo estoy viviendo de alquiler aunque tengo hipotecas pero de inversión pero yo vivo muy bien bueno eres abogado especialista en subastas es así efectivamente sí cuéntanos un poco cómo llegaste hasta ahí que fue que fue primero la abogacía las subastas como llegaste hasta esa profesión pues bueno primero es la abogacía yo vengo de una familia de abogados mi abuelo era abogado fundó el despacho en nuestro despacho luego siguió mi padre y entonces evidentemente pues por esa dado que la familia se dedicaba a ello pues lo he vivido desde pequeño entonces empecé en el mundo de la abogacía y en el respecto a las subastas llegué porque como requisito previo para poder entrar en el despacho me exigieron estar un par de años en otros despachos de abogados entonces estuve primero primero en un despacho de abogados y luego estuve un en un segundo despacho de abogados que se dedicaba a ejecuciones hipotecarias tramitando ejecuciones hipotecarias para bancos con lo cual en las ejecuciones hipotecarias se sacan a subastar inmuebles entonces ahí empecé a relacionarme con el mundo de las subastas después de ese despacho me incorporé ya a nuestro despacho familiar y en el despacho familiar teníamos unos cuantos clientes que eran subasteros entonces pues claro yo como venía de esa experiencia previa y demás pues digamos que me empecé a encargar de esos asuntos y ahí es cuando más me introduje en la subasta no tanto de abogados sino también como participante en ellos en x en twitter te identificas también como inversor cómo inviertes en la actualidad y bueno qué estrategias utilizas qué tipo de activos todo inmuebles todo subastas o hay más cosas por ahí sí a ver te comento principalmente es inmuebles te diría que 95 98% inmuebles entonces la inversión que yo realizo es primero a nivel particular como persona física tengo inmuebles en alquiler de larga estancia de acuerdo en madrid y luego a nivel de sociedades tengo una sociedad que nos dedicamos a la compra y venta de inmuebles en subasta sí que es cierto que ahí tenemos un par de alquileres pero son más que nada por circunstancias del inmueble nos hemos adjudicado un inmueble en que había un inquilino con lo cual nos hemos tenido que es un rogar y están alquilados por ese motivo pero el objeto es compra y venta luego tenemos otra sociedad que se dedica a la compra y venta de inmuebles compra reforma y venta de inmuebles y luego tengo una sociedad que se hizo para una operación concreta que fue una operación de compra de unas parcelas rústicas que fueron recalificadas urbana nosotros hemos nos encargamos de la urbanización de esas parcelas y vender las parcelas no promovemos no distribuimos las viviendas sino que urbanizamos y vendemos entonces es principalmente eso inmobiliario también tengo algo de cripto tengo invierto no sé yo lo considero más ahorro que inversión pero bueno invierto de forma recurrente mensualmente en fondos indexados que bueno que eso que lo vemos como una forma de diversificar un poco ese ahorro de la liquidez que tengo y bueno depósitos ahora mismo como están remunerados pues tengo algo en depósito la liquidez que tengo parada y cuentas remuneradas y luego tengo un remanente de acciones de una cartera de BBVA que tenía de hace años que vendí me quedaron pues unas pocas acciones y las tengo ahí pero vamos que eso es mínimo bueno entonces bueno veo que tienes muchas cosas tocas muchas cosas pero bueno como dices 98% inmuebles cuéntanos alguna inversión que saliera mal alguna cosa de la bueno de la que aún llorarás de vez en cuando sí bueno a ver varias inversiones han salido mal han salido inversiones mal en subastas hace poco publiqué en x en twitter una operación de unas plazas de garaje con las que habíamos perdido dinero porque bueno había unos unos gastos de la comunidad de propietarios muy elevados porque había habido unas derramas muy elevadas en ese inmueble y al final compramos y vendimos perdiendo perdiendo dinero también en esa cartera de acciones de BBVA la realidad es que en el balance ha sido negativo porque esto fue una cartera de acciones que mi padre cuando yo era pequeño me invertía pues mensualmente una cantidad luego yo cuando era adolescente pues cuando tenía un remanente de dinero iba metiendo allí y claro tú piensa que a lo mejor mi adolescencia año 2016 o por ahí contamos acciones de BBVA a 17 18 euros y luego cuando las vendí en el 17 pues estaba estarían a torno a 7 euros y luego evidentemente en cripto ha habido algunas inversiones que han salido mal estoy en ganancia actualmente pero operaciones concretas con determinadas cripto han salido más o sea que operaciones e inversiones mal han salido muchas y saldrán muchas pero bueno el balance final es positivo me gusta un poco ese esa lección no que bueno hay inversiones que salen mal pero no por eso dejamos de invertir y dejamos de bueno sabemos que es parte del juego por llamarlo de alguna forma cuando hablamos de subastas yo creo que es un mundo en el que hay muchos mitos y muchas leyendas no sé si compartes un poco esa esa opinión pero no sé algunas de ellas supongo que son un poco más cosas del pasado cuando las subastas eran presenciales pero bueno no sé tengo algunas preguntas cualquier persona puede entrar en una subasta o hay que cumplir algunos requisitos es un poco más complicado de lo que parece como es para el subastar si vamos a ver primero efectivamente hay muchos mitos en las subastas sobre todo de épocas pasadas en épocas pasadas las subastas eran presenciales y había mafias de subasteros que bueno incluso coaccionaban a la gente a los particulares que iban allí a participar en la subasta les amenazaban y les imposibilitaban adjudicarse inmuebles quebraban las subastas y demás hoy día las subastas la mayoría son online y aunque bueno sigue habiendo algunas quiebras de subasta pero realmente me refiero a ti estando en tu casa nadie te puede amenazar de que no pujes por un inmueble con lo cual digamos que se han democratizado mucho y respecto a la pregunta que me haces de si cualquier persona puede pujar en una subasta efectivamente cualquier persona puede pujar una subasta tienes que tener un certificado digital tienes que tener una cuenta corriente en un banco de los que trabaja con el portal de subastas que son las principales entidades pues como dvva caixa santander interza las principales entidades y tienes que tener el dinero para participar para poder poner el depósito que es el 5% del valor de subasta del inmueble si el inmueble tiene un valor de subasta de 100.000 euros tú tienes que consignar 5.000 euros como depósito para participar en esa subasta y a partir de ahí toda persona que tiene capacidad jurídica puede participar en una en una subasta muy bien y en una subasta judicial pues no sé está la justicia no por el medio eso es una garantía de que no vas a tener ninguna sorpresa en la propiedad ningún problema legal más tarde o porque pase por el juzgado no significa nada porque pase por el juzgado no significa absolutamente nada tú tienes que tener en cuenta que lo que diferencia a una subasta de una venta normal es que es una la subasta es una venta forzosa es decir tú cuando vas a comprar un inmueble en el mercado tradicional lo normal es que el vendedor tenga interés en venderte el inmueble y por tanto te facilite información al respecto pero cuando vas a una subasta esto no sucede sino que el ejecutado no quiere facilitarte ningún tipo de información y el juzgado dado el volumen que tienen de subastas pues tampoco hace una investigación del inmueble como tal con lo cual puede haber muchísimos problemas de inmuebles derivados de inmuebles subastados porque te lo venda un juzgado o te lo bueno lo subaste un juzgado o lo subaste hacienda o la seguridad social no es garantía de que el inmueble no tenga problemas de cualquier tipo y a una persona que nunca ha ido a una subasta le recomiendas que busque siempre ayuda de un especialista de alguien que tenga experiencia de un abogado o que pueda hacerlo él si sigue algunas pautas o algunos algunos bueno algunos puntos bueno no es necesario acudir a un profesional para participar en una subasta pero si no tienes determinados conocimientos jurídicos sí que es completamente recomendable si tú no sabes leer una nota simple es recomendable si no sabes leer un edicto de subasta es recomendable si tú no sabes si se está ejecutando su inmueble tiene varias cargas si no sabes si está ejecutando la primera de ellas o se está ejecutando la última por ejemplo pues evidentemente necesitas algún tipo de asistencia hay mucha gente que participa en subastas sin ser profesionales sin ser abogados ni nada y evidentemente al final con la práctica se convierten en profesionales de subastas pero si es la primera vez que participas en una subasta y no tienes conocimiento jurídico bueno pues que sepas que si vas por tu cuenta puedes correr un riesgo y qué pasa así bueno voy a la subasta pujo y luego no tengo el dinero o cambio de opinión que me puede pasar en ese momento bueno pues lo primero que te pasa es que si participas en una subasta y luego cambias de opinión o no tienes el dinero para pagar el remate es decir para pagar el importe total que has ofrecido es que vas a perder el depósito que has constituido para participar en la subasta que es ese 5 por ciento del valor de subasta del bien eso lo pierdes además en subastas de hacienda por ejemplo te pueden reclamar algún tipo de responsabilidad y luego lo de no tener el dinero sí que es cierto que en las subastas judiciales porque cuando hablamos de subastas hay muchos tipos de subastas de acuerdo se habla en subastas en general pero están pues eso subastas administrativas y judiciales y en las judiciales sí que es cierto que existen dos trámites previstos en la ley para en caso de que no tengas dinero poder aún así adjudicar y uno es ofrecer pagar a plazos tú puedes hacer una oferta en la subasta ofreciendo pagar a plazos y luego hay otra opción que es cuando te aprueban el remate es decir cuando te exigen que pagues el total que has empujado tú puedes pedir una hipoteca sobre ese derecho de remate sobre ese derecho de adjudicación sí que es cierto que estas dos opciones las prevé la ley pero que en la práctica son muy complicadas de obtener con lo cual lo normal en una subasta es que tengas que pagar todo en el plazo que te da la autoridad gestora para pagarlo y sin ningún tipo de financiación entonces si eso si no si no tienes el dinero o te arrepientes vas a perder el depósito seguro y qué pasa si bueno una leyenda no la de las subastas es cierto que conseguimos gangas que está todo tirado de precio o realmente no es tan buen negocio como hay esa leyenda pues a ver se pueden conseguir gangas si está todo tirado de precio no todos sabemos que el mercado inmobiliario hoy día está muy tensionado hay mucha demanda en las principales ciudades de españa entonces conseguir un inmueble a precio de arribo en ciudades como madrid barcelona bilbao valencia es muy complicado ahí se pueden conseguir descuentos decentes pero no se pueden conseguir grandes oportunidades si eres capaz de abrir un poco de el campo e irte a inmuebles en otras localidades que haya menos demanda u otro tipo de inmuebles en los que no haya tanto demanda como fincas rústicas solares pues locales naves y demás pues ahí es más fácil conseguir buenas operaciones de acuerdo vale y si hablamos un poco de tus servicios profesionales cuéntanos un poco qué servicios ofrecéis y cómo podéis ayudar a un inversor si pues nosotros tenemos evidentemente servicios como abogado entonces nosotros tenemos por ejemplo un servicio en el que un cliente localiza una subasta en la que quiere participar y nosotros le hacemos ese análisis jurídico que hemos comentado antes vemos que desde el punto de vista jurídico todo esté bien y que no haya cargas que tenga que asumir que no haya derechos de terceros que le puedan afectar si se adjudica el inmueble y demás luego en caso de que el cliente gane una subasta y quiera tramitar por ejemplo la posesión del inmueble o la adjudicación el desahucio y demás pues nosotros como abogados nos personamos en el procedimiento judicial para tramitar lo que es la adjudicación y posteriormente la posesión del inmueble también seguirá un desahucio fuera del procedimiento judicial porque por ejemplo sea una subasta de hacienda pues también lo tramitamos y luego con determinados inversores aunque sí que es cierto que ahora estamos un poco cerrados en ese aspecto pero con determinados inversores sí que hacemos la operación completa es decir nosotros nos encargamos de la búsqueda del activo pujamos en su nombre tramitamos toda la adjudicación tramitamos la posesión y la venta del activo y eso cobráis un término fijo vais un poco a comisión en función del inmueble no sé cuéntanos un poco cómo cómo funciona eso si nosotros vamos a éxito es decir cobramos un porcentaje del beneficio de la operación es decir una vez que se ha comprado el activo se pues se y se vende se descuenta del precio de venta el precio de compra de todos los gastos los impuestos y todos los gastos que se han tenido que tener y se obtiene un beneficio antes de impuestos y nosotros sobre ese beneficio antes de impuestos cobramos una comisión que se pacta con él con el inversor ok entonces si él si la cosa sale mal vosotros tampoco cobráis o bueno no ganamos no ganas en nos puedes contar algún caso de algún cliente algún cliente algún comprador novato siempre respetando confidencialidad intimidad y todas esas cosas pero algún caso de algún comprador novato que que bueno haya acudido a vosotros tal vez un poco tarde o bueno alguna anécdota si pues a ver hay muchas primero la gente tiene que tener en cuenta que un inmueble cuando se subasta no se puede visitar tampoco aunque la ley prevé un trámite igual que para obtener financiación la ley prevé un trámite pero en la práctica es muy complicado entonces tú si vas a una vivienda no puedes visitarla con lo cual tú tienes que estimar siempre que el inmueble esté completamente para reformar ha llegado pues gente que cuando ha tomado posición del inmueble se ha enter se ha dado cuenta de que está completamente desvalijado que pues que han arrancado con radial algunos elementos del inmueble que se han llevado las ventanas que se han llevado absolutamente todo y luego pues también me pasó con nos pasó con un cliente que pujó por un portal perdón por un por un local y cuando se lo adjudicó y fue al ayuntamiento a tramitar la licencia de obras y demás para para reformarlo le dijeron que sonará un local sino que era un soportar del edificio también otros clientes que bueno que se adjudicaron un solar en subasta y luego este solar era para ampliación del cementerio municipal o sea que ahí ya hay de todo entonces hay de todo ok bueno eres abogado eres inversor también eres divulgador en redes sociales e incluso tienes una newsletter una cuenta de twitter que te aporta todo eso profesionalmente bueno pues al final hoy día creo que sí que una marca que quiere permanecer en el mercado tiene que en cierto modo exponerse no y evidentemente la intención que hay detrás de la exposición en redes sociales y demás es trabajar la marca personal y que eso evidentemente repercuta en trabajo profesional para para el despacho entonces por eso tenemos los tengo los perfiles en redes sociales tengo la newsletter y demás si yo creo que cada vez el mundo se vuelve un poco más competitivo y complicado y luego tienes que estar no en siendo especialista y también demostrando públicamente que que lo eres y que conoces esas cosas eso es efectivamente al final o sea nosotros en nuestro despacho que lo eso que lo empezó mi abuelo como te contaba antes lleva 70 años evidentemente en 70 años la cosa ha evolucionado mucho nosotros hemos vivido del boca a boca toda la vida pero creo que hoy día hay mucha competencia y no tanto a lo mejor por hoy en día que el negocio sigue siendo rentable sino por qué pasa si en los próximos 10 años no estás en la palestra no te estás exponiendo nadie te conoce entonces creo que eso si no te expones de esa forma al final el negocio lo va a pagar porque escribía casi todo va a poner si yo creo que el mundo de la abogacía y del mundo judicial pues bueno que se está modernizando muy rápido aunque aún vas al juzgado y ves las mesas y no hay ningún ordenador no parece que viajas al pasado pero bueno tienes una newsletter como los ordenadores que hay están apagados y es cierto tienes una newsletter estábamos comentando que puedo aprender si me suscribo a tu newsletter pues si en la newsletter escribo actualmente cada una vez a la semana cada domingo y escribo sobre subastas principalmente compras de créditos porque tenemos muchos clientes que compran créditos hipotecarios para ellos ejecutar y sesiones de remate principalmente vale principalmente escribo sobre eso entonces al final doy una información más detallada de la que se puede dar en redes en redes sociales bueno estamos ya a finales de mayo están ahí lavado y todo esto que antes llamábamos selectividad supongamos que hay una persona que tiene unos 17 años está pensando que estudiar a qué dedicarse le recomendarías un poco seguir tus pasos la abogacía las subastas algún consejo también sí bueno a ver la abogacía sí que es cierto que desde fuera tiene como mucho glamour que luego cuando estás dentro no es así es una profesión que sinceramente hay muchos compañeros que bueno que sus condiciones económicas y demás no es lo que desde fuera parece de acuerdo con lo cual se piensa que se tiene el pensamiento tradicional de que el abogado siempre gana dinero vive bien y demás y no siempre es así aún así evidentemente se puede si eres y le gusta el derecho pues claro que le recomiendo que se haga abogado ahora hay mucho ahora y bueno en cierta tendencia no de que se dice que la universidad no sirve para nada y demás evidentemente si quieres ser abogado tienes que estudiar una carrera universitaria y además no sólo eso sino que no todo el mundo podemos quizás valer para ser emprendedores y montar un negocio multimillonario no entonces al final una carrera universitaria siempre te va a dar una opción de estadísticamente con una carrera universitaria en un puesto de trabajo estadísticamente siempre vas a cobrar algo más que una persona que no tenga esa cualificación universitaria entonces como digo no todo el mundo van a ser los super emprendedores con 23 años y si has estudiado una carrera universitaria pues evidentemente siempre tienes un plan b que te puede colocar en una trayectoria trayectoria profesional un poco mejor que si no tienes esa cualificación y luego respecto a recomendaciones pues yo les diría que si estás con 17 años le diría claramente que no diga que no a nada es un momento para vivir absolutamente todas las experiencias del mundo y evidentemente también ser responsable con los estudios y demás pero que es el momento realmente de vivir sí totalmente de acuerdo bueno pues vamos terminando un poco el podcast si alguien quiere saber más de ti de tus servicios donde te podemos encontrar pues bueno me pueden encontrar en las redes sociales como andreas ruigómez el ruigómez es sin 70 intermedias ruigómez de acuerdo en eso en pues en instagram en tiktok y en en x mi nick realmente es inversor subasta pero bueno por andreas ruigómez también aparezco y luego en mi página web que es andreas ruigómez puntocom ahí también me pueden localizar y ahí también tienen acceso a mi newsletter por si quieren aprender un poco más de subastas perfecto bueno dejaré también en las notas de este podcast los enlaces a a todas las bueno todas las redes sociales y a la web que nos ha comentado andreas y nada dicho todo esto andreas muchísimas gracias por contarnos todo esto de las subastas un mundo muy interesante y ya nos despedimos de nuestros escuchantes hasta bueno hasta un próximo podcast un placer jesús muchas gracias por la por la invitación y nos vemos pronto muchas gracias